Vamos con el original Bueno, el día de hoy haremos uno de los platos más representativos e icónicos de la Argentina Si, les estoy hablando del famoso choripán Se los voy a enseñar a hacer en tres versiones Las tres que yo tuve la oportunidad de probar en el país gaucho Sobre esto hay bastantes mitos Algunos dicen que es de Uruguay, otros dicen que es de Argentina En fin, hay bastantes opiniones alrededor del choripán Sin embargo, mi primer video cuando estuve en Argentina Fue precisamente probando el típico y famoso choripán En ese momento solamente se los mostré en una versión Luego tuve la oportunidad de probarlo en otras dos versiones Pero no la grabé, ya había hecho el video Si eso no lo has visto, te lo dejo por aquí para que le peguen un vistazo Hoy te voy a enseñar cómo se prepara el propio choripán argentino Entonces quédate porque vas a aprender mucho y la vamos a pasar genial Eso solamente quiere decir que it's time to jartar Bueno gente, para hacer nuestro propio choripán señores Vamos a utilizar originalmente estos tres ingredientes Primero un muy buen chorizo Preferiblemente que sea chorizo argentino Si no consiguen chorizo argentino en Colombia Que de todos modos lo pueden levantar Pues con uno antioqueño o santa rosano bacano En este caso yo tengo un chorizo artesanal de parte de la gente de Marco Brasas Que ellos hacen estos tipos de embutidos y este chorizo es una vaina de otro mundo Por eso no dudé inmediatamente en hacerles un pedido Esto es chorizo artesanal pero antioqueño Necesitamos también pan El pan que normalmente se utiliza para el choripán es un pan francés o uno tipo baguette En este caso yo le pedí a la gente de Bacon Que es una panería artesanal de la ciudad de Barranquilla Que me hiciera dos tipos de pan para este choripán Entonces ellos le mandaron este y este otro Que son la misma base pero con algunas pequeñas diferencias Tiene que ser como les dijo francés o tipo baguette Lo consiguen en cualquier panadería Y finalizamos con el típico chimichurri Este que ustedes ven acá es el chimichurri que yo hice receta argentina Que se lo mostré en un video Si no lo viste te lo dejo por aquí para que les dejen un vistazo Y este que tengo por acá es un chimichurri colombiano Esto es hecho por la gente de arroba chef en casa si no mal recuerdo Si señores entonces lo que vamos a hacer el día de hoy Vamos a utilizar también estos dos chimichurri Estos dos tipos de pan y el chorizo que tenemos por acá Sin embargo al día de hoy ya hay muchísimas variaciones del choripán En Argentina tuve la oportunidad de probar tres tipos de ellos Vi más pero solamente probé tres y son los que prepararemos el día de hoy Lo primero que vamos a hacer es abrir los chorizos señores Vamos a utilizar cuatro de ellos Este paquete viene por cinco Esto lo vamos a dejar ya de ñapa seguramente para alguna otra cosita que haga por aquí Normalmente estos chorizos tienen que llevarse a la brasa Ustedes saben que en Argentina se hace con unos asados Pero como aquí no tenemos asados Vamos a empalarlos acá Si ustedes quieren le pueden partir esto ¿Por qué hago esto? Para que se me cocinen de manera uniforme Bueno miren así les debe quedar Sin embargo ustedes lo pueden hacer como quieran Yo utilizo técnicas que me gustan muchísimo Porque quedan bien asaditos de forma uniforme Como les dije no tengo brasa Entonces vamos a utilizar un sartén Lo voy a colocar a fuego lento Para que se me hacen bien bacano En su propia grasa señores Recuerden eso Bueno ahora vamos a proceder a abrir uno de los panes señores Lo voy a cortar por completo Pan ahí está Que nos quede bien bien cortadito Y vamos a proceder a sellarlo Vamos a ver como van nuestros chorizos señores Que ya tienen un ratico de estar ahí Miren Esa belleza Y están soltando un olor gente Una cosa brutal Yo les recomiendo que busquen chorizo artesanal Pueden usar el chorizo convencional Pero obviamente este va a tener muchísimo más sabor La marca que ustedes quieran Yo les comuniqué las que yo uso Las que estoy utilizando Pero ustedes pueden usar las que quieran Las que les quede más fácil Vamos a colocar otro sartén con mantequilla Y cuando ya esté toda esparcida Entonces colocamos nuestro pan Vamos a sellarlo Mierda Está bien aquí no cabe Pero bueno Busquemos la manera de que quepa Eso Ahí A fuego bajito Vamos a ponerlo a que selle un poquito Normalmente este pan se debe sellar en la parrilla Pero bueno No tenemos parrilla Sigamos viendo como van nuestros chorizos Miren esto Miren esto Eso Yo lo volteo varias veces Lo duro siempre una y otra vez Por cada lado Hasta que me queden bien cociditos Bien soplados Porque el calor me lo va a soplar muchísimo Bueno gente Aquí ya nos quedó nuestro primer pan selladito señores Ahora vamos a colocar a sellar este Que de hecho miren que no lo corté igual que este Este si lo dejé un poquito pegado Y vamos también a sellarlo Que va a ser la otra manera en la que prepararemos el choripán Familia ahora lo que vamos a hacer es que voy a unir el chimichurri argentino Que hice junto con un poquitico del colombiano Sé que esto va a lograr que mi choripán sea aún más delicioso Le va a dar muchísimo más sabor Totalmente seguro de eso Porque como les dije Aunque la base es similar El colombiano tiene algunos ingredientes Que normalmente no se echan en la resta original del argentino Entonces la combinación estoy seguro Que va a ser una cosa de locos Hey family Esto huele No lo había abierto desde que lo preparé Tiene un olor gente Una vaina de locos Vamos a colocarle ahora un poquitico del otro Que también huele bellísimo Normalmente con este colombiano Algunas personas lo utilizan para adobar carnes Colocarlas a la brasa Y después lo utilizan también para acompañarlos Así es suficiente Vamos a revolver un poquito Para que los dos peguen bien ahí He visto otra clase de chimichurri argentino Que le ponen otras cosillas Pero bueno Este es el que tenemos Ya ustedes lo hacen con el de preferencia Y yo le igual les dejé el video de como hacer el chimichurri en casa Hey miren como quedaron esos chorizos papo Una vaina bella llave Definitivamente los chorizos rebeldes Tengo que decirle Normalmente a este chorizo se le hace un corte de mariposa Vamos a hacerle aquí un cortecito Miren el interior de este chorizo Trozos enteros de proteína O sea este chorizo creame es poderoso Tuve la oportunidad de probarlo antes Y no dudé en volver a comprarlo Muy muy bueno Por eso les digo que preferiblemente un artesanal Sin embargo el que tengan en la casa lo pueden usar Como les dije que lo armaríamos tal cual como en el video que hice en Argentina No le colocan nada a la base del pan Y le colocan inmediatamente el chorizo Aquí en esta parte superior es donde vamos a colocarle el chimichurri Un buen toque de chimichurri Si señores Miren esa belleza El golpeteo Hay algunos que no les gusta que diga golpeteo Pero eso es señores El golpeteo de chimichurri Y colocamos la parte superior del pan Y aplastamos un poco Y señores aquí tenemos el típico y famoso chimichurri Que fue el que compré en el primer video del choripán Que hice en la ciudad en Argentina Voy a cortarle estas puntas para que se vea más chévere Miren familia como quedó ahora que lo corté Mucho más uniforme Igual ustedes pueden comer con las puntas del pan Yo preferí cortarlo para que quede más bacano Y este en teoría como les dije es el primero que vamos a realizar Ahora vamos con el segundo que tuve la oportunidad de comer Y luego el tercero El otro que tuve la oportunidad de probar Y me pareció un poco curioso Porque aunque era la base muy igual a lo primero que hicimos A este le colocaban en el pan Luego de sellando un poquitico de aceite de oliva En cada uno de los lugares También le colocaban un 16 de vino Pero bueno no le echaremos vino Esta vez no le pondremos vino Y el chimichurri se lo echa en tres partes distintas Le echa aquí en la base del pan Lo esparcía por todo el pan Luego le echa del otro lado No voy a colocarle tampoco tanto Y colocaba el chorizo Yo veía personas que antes de cerrarlo Le decían y aún así le ponían todavía más chimichurri Aquí en el chorizo Yo creo que ya eso era como pasarse Pero había gente que lo hacía Y bueno yo lo repetí Porque dije seguramente tiene que ser que es O se me desarmó esta vaina Después de esas tres que hice Entonces le colocamos aquí Y bueno estaba al revés Aquí está Aplastamos también un poquito Y miren Esta es otra versión de choripán Que también tuve la oportunidad de probar Y ahora vamos con el tercero Que yo creo que fue de los más deliciosos que probé Sin demeritar esto Que son más apegados a la receta original Y ahora vamos a hacer un tercero Que tuve la oportunidad de probar Como les digo Hay muchísimas variaciones Yo me he quedado sorprendido Cuando empecé a investigar Sobre la cantidad de tipos y toppings Que le pueden colocar a un choripán En este vamos a comenzar Con la misma base de chimichurri Le pueden colocar más o menos Dependiendo del gusto Me parece que quede bien regadito Y le colocamos unas hojas de lechuga Ahora procedemos a colocarle el chorizo Sobre este chorizo Vamos a colocar Otro poquito de chimichurri Ahora procedemos a ponerle Dos ruedas de tomate En esta parte le colocamos Un poquitico de mayo Y de ketchup Guaya yo vi que le colocaban Otro tipo de salsas Pero wow Que eran demasiadas cosas Y tal vez no tengo todo eso aquí Creo que aprender y explorar Y regresar a Argentina Y explorar un poco más La cantidad de toppings Que ellos colocaban Y listo gente Ahora lo que hacemos es que Lo cerramos Bien familia y aquí ya tenemos Los tres tipos de choripán Que hicimos el día de hoy En las tres versiones Que tuve la oportunidad de probar El primero del video Que ya les dije El link está por ahí En la descripción también Otro que probé Y el tercero Que tuve la oportunidad de probar Eran demasiados Y bueno En una segunda visita al país Intentaré probar muchísimos más Vamos a darle dientes señores Bueno este es el momento más esperado Vamos con el primero Y con el último El del medio Es prácticamente lo mismo Simplemente que como les dije Le colocaban un poquitico De aceite de oliva Y le colocaban El chimichurri en la base Superior e inferior Pero no había otro topping Que de pronto lo haga Que sea full diferente Vamos con el original Wow Yo recuerdo que en ese video Yo dije Que literal Esto era solamente chorizo Y pan Pero es que ahora que lo pruebo Con un chorizo De más nivel Un chimichurri Que tiene un picante Espectacular Y el pan artesanal Que compré para esto Que la saca del estadio Es crocante En la parte superior Y en la parte interior Es súper esponjocito Súper suave Inmediatamente hace que Cambie de parecer Y te hace reconocer Que el choripán Tiene muchísima ciencia Y entre el producto Sea más top Mucho más rico Te vas a ver Una cosa de locos Exquisito En otras palabras Exquisito Voy ahora a familia Con el que le pusimos Tomate Lechuga Ketchup Le pusimos mayonesa Bueno Estoy Estoy emocionado Wow Dios Este está muchísimo Más delicioso Mucho más todavía Esa combinación excepcional Del tomate La lechuga La salsa de tomate La mayonesa Y el chimichurri Que tiene un picor Espectacular Como les dije ahorita La calidad del pan La calidad del chorizo Es que definitivamente Juega un papel Súper importante Que el chimichurri Sea un chimichurri De muy buena calidad Que tenga mucho carácter Que el pan esté muy fresco Que el chorizo Marque full el sabor Y ponerle Estos otros toppings Con la salsa Que le dan un dulzor Interesante No, es una cosa de locos Un total espectáculo Esta vaina Delicioso Y bien familia Esto ha sido todo Hasta el día de hoy Ya viste Cómo se hace El típico choripán argentino Así que espero Que empieces a replicarlo En tu casa Si tú consideras Que esto debe haber llevado Algunos otros productos O que de omitir alguno Por favor Colócalo en los comentarios Porque es la idea Básicamente Que cada uno en sus casas Puedo armarlo Con algunos toppings Diferentes Y probar a ver Qué tal les sabe No olvides Suscribirte al canal Y compartir este video Con todos Pero con todos tus amigos Por aquí te dejo Mis redes sociales Para que me sigas Y te conectado conmigo Y con todas mis historias No siendo más Los quiero mucho Les mando un abrazo Y como siempre Nos vemos en la próxima Chao Pecao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!